¡Suscríbete al canal! Este viernes ya estamos ahí rozando el fin de semana con unas temperaturas tremendas que nos está haciendo en este día y es que la ola de calor se inicia y nos va a estar acompañando, aunque hay un fin de semana ahí que, bueno, nos va a venir muy bien ese fresquito del sábado, pero digo que a partir del lunes volvemos otra vez a la ola de calor con temperaturas que alcanzarán los 36 grados de máxima, ¿eh? O sea que ya viene calor, yo no quiero estar en Sevilla, muy buena. Ay, esos 36 grados, buenos días, son de Sevilla porque aquí las temperaturas tampoco varían mucho, ¿no? A partir del lunes nos daban altas, ¿eh? Eso dicen. Aquí no. Bueno, es que yo no sé dónde coges tú el tiempo. Bien, pues… Eso no vale. Hoy es uno de… Uy, 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 hoy uno de julio. Ay, ve, es que a quien no se le puede echar cuenta es a Salva. Hoy es 3 de julio, ¿sabes por qué? Me he ido al 1 de julio. A ver, al 1 de julio. Porque estamos a 1 de julio, que era lo que quería decir, primer fin de semana de julio y empieza lo que es la movilidad de vacaciones. Hoy es la salida de vacaciones, primera salida porque después en el mes de agosto hay otra. Cada 15 días me imagino que se… Sí, pero esta es la primera ya, del inicio del mes de julio, eso es lo que quería decir. Vale. Y entonces, bueno, que sepan ustedes que ya empiezan a movilizarse tráfico por todas las carreteras y, sobre todo, se va a vigilar y muy, muy de cerca los accesos a las playas. O sea, que sí, hasta el momento, estos dos últimos fines de semana hemos visto cómo se cerraban los accesos a playas, tan destacadas, pues como Bolonia, en Zahara, en Zahora, en Conilcal… Zahora es que desde que empezó prácticamente el tema de playas están cerrando. Y Bolonia igual están cerrando los accesos cuando ven que el aforo está casi completo y que no van a tener posibilidades de disfrutar de esa playa. Así que, bueno, a ver cómo transcurre el fin de semana porque… Y además, bueno, va a ser buen tiempo, perdona, va a ser un temporal de levante curioso, ¿eh? Mañana empieza, ¿no? Empieza ya casi esta tarde, ¿eh? Lo vemos luego y entramos de golpe luego. Porque te iba a preguntar una cosa, ¿tú sigues fumando? De vez en cuando. En ocasiones, ¿no? Pues tú sabes que ya… Yo no me escondo. Tú sabes que ya no puedes fumar en las terrazas, no es aconsejable, pero la prohibición va a entrar de lleno ya. Ni vaporizar. Es que ya lo de los vapers… Tampoco. Es que eso era una guarrería, perdón. Ni las pipas. Esos vapers que yo nunca lo he hecho, vamos, pero eso es pasar de una boca a otra. Es que eso ya antes del coronavirus… Las pipas tampoco. ¿Qué son las pipas? Las pipas, las pipas esas. ¿Eso también se puede hacer en los bares y pubs y eso? Bueno, y en los chill-out de las playas, se han visto. Te pones la pipeta, tú ahí con los colegas… Yo estoy… Pero también te voy al cigarrillo electrónico y todo eso. ¿A mí qué me va a dar? ¿El fin de semana o qué? No, yo te lo digo porque tú eres fumadora. Soy fumadora ocasional, puntual, social… Tú eres fumadora, igual que yo, aunque no fume. Porque la adicción se queda de por siempre. Es para siempre. Y así hay que recordarlo. Y bueno, que sepan ustedes que se aconseja de no fumar. Se aconseja dejar el hábito. Pero va a ser una prohibición. Ya de hecho en algunos países han entrado ya… Es que yo creo que es mejor empezar por la lista donde puedes fumar en tu casa y en tu jardín. Si lo tienes, o en tu terraza o en tu ventana. Es los únicos sitios porque dentro de nada, en la calle tampoco no te vas a fumar. Pero el tema, ¿sabes por qué es? Por el tema de las gotitas que el coronavirus se transmite también. Pero si yo estoy fumando, a ver. Sí, 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 se transmite el coronavirus. ¿Por el humo? Sí, sí. En fin, que vamos a entrar, como digo, en esa información sobre el COVID. Nuevos brotes, por cierto, extendiéndose en todo el país. Lo de Granada es muy preocupante. Pero con un nuevo perfil de transmisión. Sí, aquí todos los días tenemos algo nuevo. Exactamente, que son a los más jóvenes y asintomáticos, que es más complicado todavía. Pero bueno, esta es la nueva historia que tenemos. Hoy nos vamos a ir sobre los efectos que se tienen si tú te contagias del COVID. Hoy, porque yo creo que lo más impactante son ver mensajes fuertes, ¿no? Y duros, sí, ver la realidad de lo que provoca esta enfermedad. Pues, ¿qué le pasa a tu cuerpo si contagias el COVID-19? Yo, sinceramente. ¿No sabes? No lo sé. Pues vamos a verlo. A ver, entré a Video 1. Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? Exactamente, ¿qué hace que desarrolles neumonía? ¿Y cómo funcionaría una eventual vacuna? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía? Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos y, finalmente, a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos. Tus vías respiratorias, así como los alveolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo y, cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alveolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que está en tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios similares a cabellos presentes en los tubos empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios y que logran entrar a los alveolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita, como ocurre con el contagio del coronavirus, el virus puede superar la capacidad de las células de tu sistema inmune. Es entonces cuando tus bronquiolos y alveolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria, esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina, llamada respirador, para ayudarte a lograrlo. Estos son los dispositivos que salvan vidas y cuya producción están aumentando las compañías. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, como tu edad o una condición existente. Aunque todo esto suena aterrador, los esfuerzos para que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus aumentan. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir que las personas que se han recuperado de una infección con SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de un nuevo contagio por un periodo de tiempo. Pero esa teoría tendría que ser respaldada por evidencia empírica y otros estudios sugieren lo contrario. Hay enfoques diferentes sobre una vacuna potencial contra el coronavirus. La idea básica es que recibas una versión leve del virus. La vacuna expondría tu cuerpo a una versión que es muy débil para generar una infección, pero lo suficientemente fuerte para estimular una respuesta del sistema inmune. En cuestión de semanas, las células de tu sistema inmune generarán anticuerpos específicos para este coronavirus o para sus espinas proteicas. Tus anticuerpos se sujetan al virus para así prevenir que se inserte en tus células. Luego, tu sistema inmune responde a las señales de los anticuerpos consumiendo y destruyendo así los puñados de virus. Si más adelante te contagias del virus real, tu cuerpo lo reconocerá y destruirá. En otras palabras, tu sistema inmune ahora está preparado. Recolectar la evidencia sobre la posibilidad, seguridad y efectividad de una vacuna es una de las razones que ha demorado el desarrollo de la misma. Es una carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna en medio de la pandemia. Cada paso en este proceso toma meses o incluso años. Una vacuna contra el ébola rompió récords al estar lista en cinco años. La esperanza es que se pueda desarrollar una en un tiempo récord de 12 a 18 meses. Aunque esto tomará tiempo, quédate en casa si puedes para así proteger a los más vulnerables. No olvides lavar tus manos durante al menos 20 segundos y tantas veces como sea posible. ¿Qué crees que pasaría si no lo haces durante todo un año? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Tremendo, ¿no? Muy clarificador. Muy clarificador y ver el impacto que tiene el virus en el cuerpo. Y cómo engancha y cómo, ¿sabes? Se hace dueño y señor. Que lo de la vacuna es bestial, ¿eh? Un tiempo récord. La vacuna del ébola en cinco años. En cinco años. Y nosotros estamos hablando de 12 y 18 meses. Pero claro, el ébola no fue la pandemia que tenemos ahora en muertes. Pero es mucho más contagioso, Mucho más contagioso, pero… Mucho más rápido en contagio. Se erradicó gracias a… No se ha erradicado. No se ha erradicado, pero hay una vacuna, ¿no? Pero es una pregunta que tenemos, ¿no? A lo mejor o no te la has hecho tú. El CAE. ¿Qué va a ocurrir con el virus? ¿Se nos quedará en un futuro con nosotros? ¿Lo exterminaremos? ¿Qué crees tú? Y si cambia, porque yo lo que estaba leyendo ayer, por ejemplo, es que la segunda oleada dicen que no va a tener nada que ver con esta primera y dan por hecho que hay una segunda oleada. ¿Qué es más fuerte? Que va a ser distinta. No hablan ni con más intensidad, menos intensidad, pero que va a ser distinta. Bueno, sobre todo va a ser más fuerte porque vamos a entrar en… Vamos a terminar el verano y entraremos en invierno con el frío que favorece al virus. ¿Tú crees que favorece? Porque cada día van a… Cada día van cambiando las condiciones que favorecen. Sí, favorece. Claro, ya no tenemos el virus aquel primero que tuvimos en la primera oleada, ya ha mutado. Este también, claro. Ahora, por ejemplo, se está averiguando de que está atacando a personas jóvenes y que son asintomáticas. No te presentan los síntomas. En un principio sí los presentaba. Eso ya había al principio. Esas personas jóvenes asintomáticas y los niños igualmente, eso desde el primer momento los hay. A lo mejor haya mayor incidencia en este tipo de… Ahora hay más. Ahora hay más. Eso es lo que… Se haya incrementado el número, no te digo que no, pero es… También es cierto que ya estamos un poco más relajados en el tema de las medidas que de un principio se tomaron. Entonces, claro, aquí la gente, la verdad, no lo tenemos. Estamos más relajados. Yo lo entiendo también. Deberían… Pero se ha dicho siempre que el virus está ahí fuera. Behementes se dice. Behementes, ¿no? Behementes con qué. Y… Behementes, claro. Somos vehementes y entonces es normal que pase esta cosa. Que… Vamos a ver qué pasaría con el virus. Quiero saber el futuro, cuál sería. Si no es que va a desaparecer completamente, no lo quiero ver. Pues es una de las opciones que hay a que desaparezca de… Definitivamente. Definitivamente. Pero bueno, vamos a escuchar a los profesionales que son los que nos dan respuesta. Quizá desaparezca como desapareció el SARS del 2003. Ese es un primo hermano del virus actual y ese desapareció en unos meses. La transmisión se da antes de que aparezcan síntomas severos. Eso hace que es difícil diagnosticar a las personas que tienen la enfermedad y que lo transmiten y sin poderlos diagnosticar no se pueden aislar. Infecta el doble o el triple de gente que infecta la gripe, entonces son más de un millón de muertes lo que puede ocasionar. Que una variante atenuada del virus pueda seguir circulando de forma estacional como sucede con el virus de la gripe. Una vacuna tiene dos etapas. La primera es construir la vacuna en el laboratorio. Esto puede ser cuestión de dos, tres, cuatro meses. Pero la evaluación de la eficacia de la vacuna en modelos animales y después ensayarla en humanos en conjunto sería más de un año. El frío es algo que favorece la propagación de los virus y el que haya muchos más casos. Lo previsible es que al aumentar la temperatura exterior las partículas virales se inactiven antes y por tanto las transmisiones sean menos eficientes. Y toda punta que aún queda mucho por conocer Salva, que es que ellos están basándose en cómo han actuado o cómo se han comportado otros virus. Sí, pero que digamos que no tenemos nada. Que no tenemos ni idea que a lo mejor el calor lo inactiva. Fíjate, Granada está ahora mismo con un número de brotes tremendo. Tremendo, o sea, Granada es el epicentro del contagio ahora mismo en Andalucía. Se habla también de confinar en Cataluña a gente y a pueblecitos y comunidades. Si recordamos, Granada fue una de las dos provincias españolas andaluzas junto a Málaga que iban retrasadas en la desescalada, en el pase de fase y era porque y se está demostrando ahora tiene una incidencia muy alta. de contagio. Sí, ahora esta mañana se está las últimas noticias eso, que se está extendiendo por todo España. Los dos últimos brotes son en Granada, están localizados. Se está extendiendo por toda España esos brotes que dicen que están controlados también, es cierto, pero se están extendiendo eso sí que la... Porque ¿cuántos días llevamos de nueva normalidad? ¿Cuántas semanas? ¿Una? ¿Dos? ¿No? Llevamos una... El lunes, el domingo hace dos semanas. Dos semanas, el domingo. Y fíjate cómo ha subido. Aquí estamos los resultados. Pero bueno, es que también la gente queda descabellada en esas concentraciones masivas que ha habido en el norte porque las fiestas se han suspendido y la gente está... Tiene ganas de mambo. Dios mío, de verdad, sin control alguno. ¿Viste los trenes para ir a las playas? Cargados, vamos, cargados. Los trenes sin medida, prácticamente de distancia, nada, cero. Si iba la gente con mascarilla, menos mal. Pero vamos que de distancia vamos nula totalmente. Por eso, cuando no puede mantener la distancia de seguridad, mascarilla al canto. He tenido las mascarillas, menos mal, porque vamos, pero que hay algunos a lo mejor... Los transportes públicos son uno de los mayores sitios donde te puedes contagiar, vamos, por la concentración de gente y... Sí, por la concentración de gente, vamos. Bueno, pues hoy, como decíamos, comienza la salida de vacaciones de verano y, bueno, pues que que es lo que nos tenemos, ¿no? Que es lo que vamos a tener. Masificación de gente y, bueno, pues en la medida de lo posible que cada uno ponga sus parcelas. Huir de esos sitios, si tienen posibilidades, ¿sabes? En el tema playas, nosotros que no paramos de hablar de playas porque es lo que tenemos, ¿sabes? más cerca y lo que vemos que es donde se puede masificar y donde se puede juntar mucha gente y, pero vamos, lo estamos llevando bastante bien. Sí. ¿Sabes? Bueno, y sobre todo también el hecho de que sepamos que tenemos prohibiciones dentro de las playas, ¿no? El hecho de guardar las distancias pero también no jugar a las paletas, no estar con las colchonetas en el agua y la gente sigue trayendo las colchonetas, las paletas, jugando al balón. Los campos de boliplaya, y todo eso, y eso no se puede hacer, pero es que, no sé, también se ha invertido en la gente de seguridad pero que no hacen tampoco. Los otros días ya le dio la atención a un grupo de gente que estaba con el balón jugando, digo, no puedes hacer eso. Pero ellos pueden, los chicos estos, los jóvenes que han contratado la Junta de Andalucía son para informar, o sea, no te van a montar, no te van a hacer de nada. Sí, pero en un momento dado que tú no hagas caso, si tiene la libertad para llamar a la policía como tú, como ciudadana. Bueno, aquí en San Roque, atención, se van a reforzar los servicios de playa por parte de la policía local. Claro, me parece genial. Los servicios extraordinarios que nos van a hacer en ferias y en... Lo van a hacer en playas. Lo van a hacer en playas. Nos vamos a ir a una ciudad muy bonita, la tenemos muy cerquita, en invierno es divina y en verano también lo es, ¿por qué no? A ver, no sé cuál es, no sé por dónde va. Entre otras, mira, les voy a contar, por ejemplo, en el mes de diciembre es súper conocida porque hace su Belén viviente. Y es un pueblo donde también huele a mantecados y a polvorones en diciembre. Y son muy conocidos sus alfajores. Ya sé por dónde va. Nos vamos a ir a conocer Merina Sidonía. Merina Sidonía. Merina Sidonía. Merina Sidonía. Merina Sidonía. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien, hijo! Estás en la terraza, ¿no? Sí, pero lo han rodado en invierno, en entretiempo... Sí, sí, ahora hace calor, pero bueno, no te quita el verlo, porque además tiene su historia árabe, ¿no? Y la ciudad te descubre todo lo que era el tema de alcantarillado, que lo puedes visitar. ¡Qué chulo, ¿no? Está justo debajo de la ciudad. Ahí está fresquita. Sí. Y la verdad es que merece la pena ver su iglesia, su casco antiguo, en sus senderos maravillosos para poder andar, hacer senderismo. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta, de verdad. Lo que pasa es que comerte un alfajor en julio-agosto como que te viene grande. No, 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 que no lo encuentre. Es un rico dulce árabe. Ya. Pero sí, porque forma parte de un souvenir también de ahí. Yo creo que los encontrarás durante todo el año, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, porque, como te digo, es como si fuera un souvenir más de… Sí, su bien. …identificativo de Medina. El alfajor, riquísimo, por cierto. Y, bueno, es un pueblo de verdad que merece la pena ver. Y luego, pues también tienes al ladito Casas Viejas, ¿eh? Que también merece la pena visitarlo. ¿Pertenece? ¿Es del término municipal o es…? No, son independientes. Son independientes. Vale, vale. Son independientes. Medina y Casas Viejas. Casas Viejas otro, que nos iremos un día a conocerlo también. Sí, claro. Porque es un pueblo también muy bonito, Benalú, o Casas Viejas, ¿eh? Donde también cuando la guerra civil tuvo, ahí con la historia de los maquis… Sí. …hay mucha historia en esa zona. Y luego también el convento del Cuervo, que lo tienes al lado… Uy, ahí sí que he estado yo. Que es una zona además de avistamiento de grupos de ufología, de ovnis y todo esto. Ahí he estado yo, pero no para eso. No, no. A ti te da un punto también… Qué va, qué va. Que no me ha dado a mí por ir a ver si veo algún ovni. Si te abducen. No. Te abducen otras cosas. A mí no hace falta que… No, que te abduzcan, ¿no? No. Te abducen otras cosas. Bien, pues nos vamos a ir a unos consejos y enseguida estamos de vuelta para mirar el tiempo. De vuelta que estamos, de esos consejos. Vamos a saber el tiempo que nos predice la Agencia Estatal de Meteorología y lo comunica Belén López. Yo espero que todos los que nos sigan tengan un poco más de fe en el tiempo, en la previsión meteorológica que yo doy, salva porque… Suéltalo, anda. Suéltalo. Que ayer dabas un 75% de agua y ha bajado un 60%. Yo no daba nada, lo decía la Agencia Estatal de Meteorología. Yo esto es lo que tengo que aguantar yo todos los días, ¿eh? Yo creo que… Con la previsión del tiempo. No sé quién será, un titi o una tita… ¿De qué? La que hace… La que hace… La programación del tiempo diaria para aquí, pero… Son datos científicos, Salva. Bueno. Son datos científicos. Son observaciones desde los satélites. Yo me llamo a mi amigo Curros de las Cabañuelas. ¿Y por qué no has preguntado si mañana va a llover o no? Que llevas por fiándome todas las semanas. No llueve, no llueve. Ya te lo digo yo. No llueve. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Es que según a lo que tú le llames lluvia. ¿Mañana vas a guarrear? Pues lluvia es que cae agua del cielo, Salva. Pero a ver, ¿en qué cantidades? Eso es lluvia. No le llamo yo lluvia, sino sería… En cantidades. Un chapuzón. Un… Un chiribiti, ¿no? Un chiribiti, ¿no? Un guarreo. Bueno, pues mañana yo creo que va a ser lluvia de guarreo de coches. O sea, que si lo han… Limpiado. Lo siento porque lo sentimos mucho. Hombre, ¿tú sabes qué? Que yo voy a agradecer que la temperatura está un poco más baja y que… Sí, sí, sí. Porque hoy no podías dormir, ¿eh? Esta noche. ¿Veis? Pues a mí en mi casa me entraba fresquito esta noche de Poniente. Sí. Es que aquí cada uno… No solo es que… Es que esta zona es… Si vives en una parte… Es muy particular. Si vives en una parte te da el Poniente fresquito, si vives en otro no se mueve una gota de aire, pero bueno. Bueno, vamos a lo que vamos. Nada. Hoy vamos a seguir y estamos con ese calorazo y ahí lo pone la temperatura máxima 32 grados. Cielos despejados, pero esta tarde va a entrar bruma… Dios mío, como cambia el viento. Porque claro, estamos de Poniente, pero a partir de las 12, o sea, dentro de pocos minutos va a empezar a soplar de noroeste, bastante fuerte, con bastante intensidad. Y a partir de mañana, pues ahí lo ven, alguna probabilidad de lluvia muy escasa. La temperatura, pues 6 grados menos de máxima, que eso se nota, la mínima se mantiene, pero… Marejada, ¿no? Y bastante levante fuerte y alerta amarilla por fuertes vientos costeros, exactamente. Sábado y domingo. Eso por lo menos es una bandera amarilla o roja. Bandera amarilla, no, te digo yo bandera roja ya. Bandera roja en playa. Bandera roja, baño prohibido. Oye, porque es que el viento es tremendo, el cambio que pega, ¿eh? Pues a partir de dentro, no creo yo que tarde mucho, dentro de un rato pues cambiará ese poniente a noroeste y se nota, se nota el cambio porque ayer teníamos un poniente muy fuerte. Muy duro. Y bueno, va a seguir soplando bastante fuerte porque estamos hablando de un noroeste de 20 kilómetros por hora y es bastante fuerte. Bueno, y fíjate la incidencia que hay en rayo ultravioleta, ¿eh? Muy alta, de 11. Muy alta, muy alta, muy alta, que hay que tener mucho cuidadito con el tema de la piel. Pues eso, fin de semana de levante fuerte, mañana por la mañana. Me ha salido así un poco kirchanders, ¿no? Me ha salido así un poco kirchanders, ¿no? Lo de cuidadito con la piel. Cuidadín. Me ha salido un poco kirchanders. Bueno, te hemos entendido. Sí, ¿no? El lunes, ya solo les adelanto, baja muchísimo la fuerza de la intensidad del viento y las temperaturas máximas que empiezan a subir. Ya no nos quedamos en 26 grados, sino que nos metemos en 28. De hecho, pero bueno. Ahí se nos anuncia lo que te decía yo, la otra ola de calor. A partir del lunes ya, que entra. No le hagan caso, de verdad. Ola de calor en Sevilla. Háganme caso a mí, no le hagan caso. Ola de calor en Sevilla. El lunes va a hacer un día espectacular aquí en la zona y ya se lo contaremos. El lunes. El lunes. Pues nada. ¿Preparada la sandía? Uy, yo siempre. La sandía, el melón, todo para la playita, ¿eh? Yo sí. Ya te digo. La toallita y todo eso. Sí. La crema de protección solar. De protección solar, que sea alta. Las cangrejeras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú no usas cangrejeras? Cangrejeras. La pamela. La pamela. La pamela con las cangrejeras es lo más... Es lo más bonito que puedes ver tú en la playa. El paredo. El paredo también. Con el paredo. Ay, madre. En fin, y las pipas, unas buenas pipas. Sí. Y esa silla de playa. Una buena pipa. Lo que pasa es que el levante es muy fuerte, pero bueno. Con un bolsito al lado, pues esas cascaritas. Sí, sí. Aunque sea biodegradable, pero bueno. Sí, pero y a la playa encontrarte esa... Y vas andando tú te las clavas. Esa manta de... De pipa. De pipa. Eso. ¿Eh? Y bueno, unas buenas pipas y te lo pasa pipa. Ahí estamos. Va a dar redundancia. Va a dar redundancia. Vamos a saber ahora la prensa. Nos vamos a sanroque.es, que les llega la información gracias a esta empresa, a Multimedia. Bueno, pues ayer les comentábamos que teníamos visita de un ministro, en concreto el del interior, Grande Marlaska. Y los compañeros de redacción nos cuentan en sanroque.es que Grande Marlaska traslada a los alcaldes las novedades del plan de seguridad del campo de Gibraltar, que se extiende hasta 2021, que se amplía territorialmente a otras provincias. Y los alcaldes, yo creo que casi de manera unánime, le pidieron que no solo se tomasen medidas en dispositivos de plan de seguridad, sino medidas sociales que son muy necesarias para las zonas. Porque están tocados también con el narcotráfico. Pero también se le pedía, por favor, la demanda del tren, porque ayer fue tremendo, ese tren que se estropeó. Se volvió a estropear. Nada más que tenemos un tren y se estropea, voy a ver, que viene de Madrid. Y bueno, más de cinco horas tuvieron que estar… Con ese calor, madre de mi vida. Más de cinco horas tuvieron que estar esperando, porque el tren llega a eso, se estropeó. Entonces, ayer sí también se le habló, que por favor, a ver si se le podía poner… Una demanda histórica de esta zona y… A ver si lo vemos nosotros. Bueno, te cuento también que los complejos deportivos Manolo Mesa y Polo Nuevo abren en horario de tarde en julio y agosto. Por lo visto, se le está demandando por parte de los vecinos. Y bueno, se van a abrir con horario de tarde para que lo puedan usar y lo puedan disfrutar los vecinos de las zonas. Reunión del alcalde con el gerente de la empresa sanroqueña de Andamios Proyesan. Y limpieza viaria, que sigue desarrollando el plan de desinfección en diversos espacios públicos. El Club Deportivo San Roque, que ficha al guardameta Pablo Rodríguez. Y temas que ya hemos contado, como esa incorporación el miércoles de 70 nuevos trabajadores en Madesa. En el plan de Madesa, ¿no? Exactamente. ¿Este miércoles se incorporan? O sea, fueron los que se incorporaron. Este miércoles, los 70 que se incorporaron, este pasado miércoles. Muy bien. Bueno, pues te cuento ahora la portada de Europa Sur. Ahí la tenemos. La pintura de Manolo Cano, trazos desde Cádiz a San Roque. Yo no sé quién es Manolo Cano, pero lo voy a descubrir en cuanto pueda. El paro que baja por primera vez en la comarca en 2020, con 179 empleados más. Y en la foto de portada, dice Fernando Grande Marlasca y Juan Franco, el alcalde de la línea, junto a amigos y familiares de Isabel Rodríguez, tras descubrirse la placa en un homenaje ayer en la línea. Es uno de los actos a los que acudió el ministro del Interior en el campo de Gibraltar. Nos cuenta Europa Sur también que los refuerzos en seguridad se prolongarán, al menos hasta finales de 2021. Los alcaldes que reclaman a Marlasca la puesta en marcha de medidas sociales y el ministro del Interior da garantías de una operación paso del estrecho segura, pese al coronavirus. Digo yo, los de las medidas sociales, en concreto… Pues serán formación, serán medidas que ayuden a que la población no tenga que tirar de algo como un narcotráfico para… Que no tenga que ir al tema de… Más trabajo. Entre ellas, formación, empleo… La Guardia Civil detiene a Antonio Tejón nada más salir de la cárcel. La policía de Gibraltar, ¿no? No, no, no. La policía salió de la cárcel, dice, el jefe del clan de los Castañas era esperado por los agentes de Locón para detenerlo por nuevas investigaciones vinculadas al tráfico de drogas. Son dos dispositivos diferentes. Él estaba en la cárcel en Granada y nada más poner los pies lo detuvieron por otro tipo de investigación, por otra investigación. Y, por otro lado, la policía de Gibraltar, tras los pasos de Cárez Mauro. Por lo visto, hubo ayer… ¿Qué vinculación tiene? Una serie de registros en Gibraltar con la policía gibraltareña, pues que se le presuntamente acusa de blanquear hasta dos millones de euros o de libras. No sé cuál era la moneda, pero vamos, un montón de dinero. Pero está desaparecido, no hubo detenciones, pero sí que se… y ayer se le preguntó en la rueda de prensa a Grande Marlaska si estaban trabajando conjuntamente con Gibraltar. Y le dijo que sí, que la colaboración policial está siendo bastante fluida, bastante fructífera. Claro, porque si no está en Gibraltar, evidentemente, está en territorio español. O marroquí. O marroquí, exacto. O en Bolivia, o vete a saber tú dónde se ha refugiado, ¿sabes? Pero que hay conexiones, hay conexiones entre los dos… Muy bien, en cuerpos de seguridad del Estado. En cuerpos de seguridad y en la red del narcotráfico también, por eso se tiene que poner de acuerdo a las policías. Bueno, ¿qué te cuento? Más noticias, venga, vamos a saltar a lo nacional, ¿no? Espérate, porque tengo un lío aquí de portadas. Vamos a saltar a lo nacional. Te voy a preguntar por el país, pero no, hoy vamos a empezar por el mundo, ¿vale? Si te parece. Ok. En la portada de MBA, es viernes 3 de julio, Loquillo, que dice, vivimos en una orgía de victimismo. Aire libre y paz, el verano del camino más solitario, del camino de Santiago, porque hay mucha gente, muy poca gente que se vaya a lanzar al camino. Imagínate, con las medidas de la COVID, pues… Puede hacerse muy incómodo, ya de por sí que es duro, se puede hacer mucho más duro. Hombre, porque imagínate, menos gente… Es que el año que viene tenemos chacobeo. Bueno, el año que viene va a ser tremendo, va a ser tremendo y además tú vas a llegar a Santiago y antes el sentido que tenías llegar a Santiago y es abrazar al santo, ¿no? Y ver al santo. Este año no puedes. Está cerrada. Con lo cual… Pero es otra manera de hacer el camino también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, los albergues los vas a encontrar por las medidas de la COVID, pues que… Muy mermados, a mitad de capacidad, me imagino. Exactamente, claro. Porque la apertura de los albergues va a ser muy complicada y yo el otro día estuve escuchando… Si antes cuando tú ibas, por ejemplo, y hacías el camino normal, yo que he ido ya siete veces al camino a Santiago… Tú eres cansino, ¿no? Yo sí, me encanta, me encanta. Es que yo, además te voy a decir una cosa, es una de las experiencias más bonitas… Son cosas bonitas que puedes tener en la vida. Nosotros estamos hablando de… pero lo que tenemos nosotros es hacerlo con niños o sin niños. Vamos más tendente a hacerlo sin niños porque… Es precioso. Los niños tienen que vivir esa experiencia. Y ya de por sí que ibas y a lo mejor ibas a un albergue y sabías que ibas a estar lleno porque ves los caminantes y dices tú, va, a ver, este año te la ves y te la deseas. Sí, pero va a haber mucha menos gente en el camino, con lo cual los albergues van a estar menos saturados. Eso sí. Pero el camino se puede llenar también a partir de septiembre-octubre, ¿eh? Yo creo. Bueno, a ver cómo estamos a partir de septiembre-octubre. Yo creo. No sé yo. El Mundo también nos cuenta… La noticia principal es que los fiscales quieren una cumbre sobre las querellas al Gobierno. Un sector de la Fiscalía del Supremo cree que debe ser la Junta la que consensúe la posición por criterios técnicos. El número 2D, Delgado, pretende asumir la decisión en exclusividad. La Generalitat, que concede el tercer grado a los presos del proceso en tiempo récord. Victoria de Guaidó al poder acceder al oro depositado en Londres. La detención de la amiga británica de Jeffrey Einstein compromete al príncipe Andrés. Y en la foto de portada, El Mundo titula Abrazos y no balazos, la estrategia fallida de López Obrador. Y es que México se une en una espiral de violencia imparable. Ayer fue el turno de Guanajusto en la imagen, donde 24 personas fueron asesinadas, sumando una masacre más al país, que también está golpeado por el coronavirus. Muy raro. Yo es una de las pocas veces, a lo mejor es que me he fijado, que el mundo, perdón, trae su portada a un tema de Latinoamérica. Se hace eco de esto, ¿no? Sí, no del tema en concreto, sino de un tema en Latinoamérica. Estas portadas son más propias del diario El País. Vamos a hacer un poco de comparación. Y las empresas que reciban ayudas tendrán… Acá ha venido ese suspiro del realizador, Dios. Las empresas que reciban ayudas tendrán que anular los dividendos. El PSOE y Podemos supeditan los fondos de reconstrucción a criterios de género y ecológicos, plantean endurecer el delito fiscal y reformar el PIB. Aunque nosotros parezcamos que somos dos, somos tres en este programa, ¿sál va? Sí, claro, con el realizador. Y el realizador no se ve, pero se escucha. Se escucha de fondo. Que a lo mejor no han entendido muy bien el comentario de… Tenemos varios, tenemos varios. De suscriptos. Sí, por eso te iba a decir, explícalo porque no se entera. Explícalo eso, porque no se entera. Que no somos dos, que somos tres, aunque parezcamos solo dos. Un tercero siempre es distinto. Un tercero siempre es distinto, ¿verdad? Nosotros somos los fijos. Nosotros somos los fijos, pero hay un tercero siempre distinto. Bueno, pues te voy a contar la portada de La Razón ahora. Dice que Sánchez subirá impuestos y marcará a las empresas. El presidente califica de inevitable la reforma fiscal que anunció en la sexta. Es que ayer aparecía por primera vez en una entrevista el presidente del Gobierno. Bueno, pues toda la etapa de crisis que está mal. Bueno, se habla de quizás la subida en el impuesto del pan, ¿no? Salva que la vamos a pagar tú y yo, la clase media, media… Claro, digo, las crisis las pagamos todas. Pero especialmente la clase media. Claro, las crisis las pagamos y a quien nos adolece más son los que no tenemos. Las entidades rescatadas por la COVID no podrán repartir dividendos. Hachazo a la clase media, usted paga, lo estoy diciendo yo. Y también el paro se dispara y sube en junio por primera vez desde la crisis de 2008. La foto de portada, ahora te la cuento, ¿ve? Ese es el tercero. Junquera obtiene la semilibertad tras cumplir solo el 20% de su condena. La Generalitat les concede el tercer grado. La Fiscalía de Delgado decide las querellas contra el Gobierno por el tema de la gestión de la pandemia. Sanidad avisa, fumar en zonas públicas propaga el coronavirus. Lo que hemos estado hablando antes. Y foto de portada. En Madrid, que gana el Getafe. Y se lanza por la Liga. El gol de Ramos de penalti aleja al Barça a cuatro puntos a falta de cinco jornadas. Un Ramos que está imparable trayendo niños al mundo. Y metiendo goles, sí. Y metiendo goles. La barba. Metiendo goles en todos los sentidos. Que sepan que el realizador se está riendo. Aunque no lo escuchen. Lo siento por el Barcelona. Yo no lo siento por ninguna de estas gentes. Porque se larga Messi. A mí me da igual. Se larga Messi. Que no se larga Messi. Que no, que de qué, se larga. ¿A dónde se va a largar? Que se larga del Barcelona ya. Último contrato que va a firmar. Último, pero le quedan tres o cuatro años de ampliación de contrato. No, no, no. ¿Que no? Que se larga, que se va. Pues antes de irse él va a echar a todo el equipo técnico. ¿Sí? Sí. Vamos, al equipo del entrenador. Te digo yo que si acaba la temporada es de puro milagro. Pues se larga, se larga. Lo hubiera realizado. Está cantando y todo hoy, de verdad. Se larga. Te voy a dar un último titular de La Razón. Dice, no hay que olvidar que hay gente pasando hambre. Y ahí abajo a la derecha, Loquillo, reabre el WeThink Center. Que los... Sí, porque va a dar un concierto. Los conciertos se están recuperando con unos aforos muy... Bueno, hay que... Bueno, aforos, por favor, aforos que te enteras tú que no sé qué grupo va a dar un concierto y a los dos minutos ya no hay entradas. Bueno, el festival Starlight se recuperó este año, ¿eh? Con Morat que viene, viene un montón de gente. Morat es un poquito empalagosa. Ay, me gusta. Es que tú eres un poquito empalagosa. Yo soy un poquito empalagosa también. Tú eres un poquito mojiz. Izzal también viene. Izzal no viene. No me digas que viene Izzal al WeThink. Sí, lo he visto. ¿A Starlight? Sí, al Starlight. Y un montón de gente. Vea, Izzal no me importaría. India Martínez, bien... Bueno, un cartel importante. Por eso es que te digo que el Starlight va a seguir. ¿Tú has ido alguna vez a algún concierto? Sí, yo he ido mucho. Yo no. Yo he ido... Yo al Starlight no he ido. Mira, fui a ver Pancho. Céspedes y que no lo conocía. Está súper delgado. ¿Sí? Me creí que era un músico. Y ha empezado a cantar y digo, uy, es Pancho Céspedes. Qué bien. Y Pablo Milanes, los dos dieron un concierto. Fui a ver también a Rosario Flores con Rosana. Fui a ver, bueno, he visto un montonazo de conciertos ahí en el Starlight. Yo nunca he ido. Me han dicho que es espectacular, pero no. Es espectacular, el sitio es espectacular. Es una... ¿Cantera? Una cantera. Y tiene una acústica. Claro. Maravillosa. Una acústica estupenda. Y trae gente. Lo que no he visto es mucho internacional, oye. Mucho cantante internacional. A lo mejor estará más complicado, claro, venir. Claro, por el tema del coronavirus, de los vuelos y demás. Pero vienen, que sepan ustedes que el Starlight este año está ahí. Tú imagínate, si están en Estados Unidos no pueden venir. Claro. También me imagino que se darán permisos especiales, ¿no? Claro. Y tendrán que guardar. Yo tengo una amiga que tenía a su hija en Estados Unidos y volvió el 12 de junio, pero ha tenido que estar dos semanas de cuarentena. No, no veas tú también, ¿eh? Volver, pero bueno. Bueno, pero lo importante es que ha vuelto. Sabes que ha vuelto, que la han dejado volver y que, bueno, que tiene que pasar dos semanas de cuarentena. Bueno, pues venga, vamos a ver. María Jiménez y Pitingo. Vamos a acordar también que van a estar. Eso es muy internacional, ¿no? No, por eso te digo que... No, pero me da mucha alegría que María Jiménez vuelva a subir. Bueno, está estado desahuciada prácticamente, salva. Sí. Nadie daba un duro por su vida. Pero vamos, ahí está, ¿eh? Y ha vuelto y cantando. Como una profesional con pobeda contando esa rumba. Bueno, maravilloso. Antes de terminar, porque ya estamos... Fuera de tiempo. Fuera de tiempo, no, pero te voy a contar una noticia que recoge la vanguardia y es la foto de portada, que me parece que es una noticia... Lo de los presos del 1 de octubre, no. Os voy a contar la noticia de portada con foto. La chica curada del tumor. Curada de un tumor con protones. Atención. Una niña ecuatoriana de 6 años, Ainara, ha sido curada de un tumor agresivo en el cerebro gracias a una innovadora terapia con protones aplicada por la Clínica Universidad de Navarra. La mejor clínica que hay para el tema... Para el tratamiento. Que cuesta mucho leer la portada de La Vanguardia porque dice, este sistema tiene menos efectos, este sistema tiene menos efectos adversos que la radioterapia tradicional. Y en la imagen aparece Ainara junto a su padre y dos médicos del equipo que la ha tratado. El padre que hablaba ayer emocionado de cómo ha sido el trato y de cómo ha sido el resultado. Pero es que además la niña es un encanto, ¿eh? La niña dice que se ponía a bailar y que es súper graciosa y bueno, un encanto. Era una inyección de vitalidad para todo el equipo médico, ¿eh? Lo decía. Y bueno, fíjate qué buena noticia que ha sido en España, en esa clínica maravillosa de Navarra y que ha sido algo experimental también. Y que ha dado un resultado muy positivo, ¿no? Positivo, positivo, ¿no? Con lo cual, bien por nuestro profesional. Pues vamos, si te parece, a cerrar la semana y el programa de hoy con esta buena noticia. Pues nada, que te peguen buenos chapuzones. Vale, a tu salida. Una de la tarde, servicios informativos con Belén López Collado en Canal San Roque Radio. Y que sigan ustedes también informados. Recuerden la app de Multimedia, que pueden encontrar ahí el estado de todas las playas, de esos 15 kilómetros que tiene San Roque de playas. Y sobre todo le va la información al completo de cuál es la situación de las mismas, en cuanto a capacidad, en cuanto a temperaturas del agua, si hay medusa, que este año no he visto medusa, menos más. Bueno. No va a ser todo malo, es que lo único que nos faltaba es no poder ir a la playa y ir bañando por las medusas. Sí, había algas, algas, sí había por las medusas. Sí, pero algas, las algas no te pican, te darán asquito. No, tampoco, a mí me quedan monas, me quedan monas, me quedan monas, me quedan monas como, ya me gustan. Me dan asquito horroroso. Hay un pez que ya las come. ¿Sí? Un pez basura. Pues se tiene que estar pegando unos atracones, como le guste el alga que, no sé cómo se llama el nombre científico, pero vamos. El otro día en Bolonia había bastantes. Pues claro, pero si esto es problema de los depredadores, que los exterminamos. Ya. Bueno, esta es que es muy invasora y ha venido de muy lejos. Pero claro, hay alguien que lo come, ¿saben cuál era? La tortuga. ¿Pero qué pasa? Que las tortugas, pues las estábamos exterminando, ¿eh? Para su carne que decían que era afrodisiaca. Madre de mi vida, yo no he comido tortugas en mi vida. ¿Tú necesitas afrodisiacos? No, pero ni come tortugas, aunque necesite de eso. No voy a comer tortugas. Se ha descubierto que fuma y necesita afrodisiacos. No, no necesito. Feliz fin de semana. No me dejé así, Alfonso, no me cortes, no como tortuga. Y no, necesito de eso. Necesita afrodisiacos y fuma. Qué malo eres. Adiós. Hasta luego. ¿Nos quitas o no? Y no, es que además el ordenador no le va y se ha castigado.